Música Bueno, fue cuestión de semana para que la tendencia de votación en Brasil variara hasta terminar con electo presidente. Un hombre que había hablado contra las mujeres, contra los negros, contra los gays, contra las minorías. Y parecía poco probable, pero Brasil apostó a la ultraderecha. ¿Por qué lo hizo? Uno no lo sabe. Recordemos que miles de mujeres se manifestaron en las calles de Brasil diciendo que Bolsonaro no. Sin embargo, ha ganado con un amplio margen las elecciones de ese país. Para ver cómo está la cosa y cómo se sienten los brasileños ahora, equivale el sentimiento que experimentan. Tenemos a la periodista Carolina Trevisan. Te agradecemos nueva vez que aceptes hablar aquí en La Cosa Como Es. Muy buenos días. Buenos días, Edith. Mucho gusto estar hablando contigo otra vez. Carolina, me gustaría, por supuesto, una reflexión tuya sobre todo lo que ha ocurrido. Cómo les tomó, era ya casi imprevisible en los últimos días, en las horas previas a esa segunda vuelta, de la posibilidad de que Bolsonaro ganara las elecciones. Pero, bueno, el golpe no deja de ser fuerte, aunque era previsible. Muchos creían que podría darse un revés. ¿Cuáles son las condiciones que posibilitaron que la ultraderecha se saldara con la presidencia de Brasil? Bueno, hay una cuestión muy fuerte, que es la aversión hacia el partido de los trabajadores, el partido de Lula. Y eso fue muy fuerte para que Bolsonaro ganara esta vez. Pero lo que pasó fue muy interesante, claro que, bueno, culminó con su elección. Pero al principio, después de que nos hablamos la última vez, empezó una serie de violencias hacia personas en la calle y personas que se identifican con los movimientos LGBT, los gays, mucha violencia en contra de los gays. Y eso empezó a ser denunciado, ¿no? Y también hacia las mujeres. Y la prensa tuvo que hablar de eso. Y fue muy importante. Entonces, en la primera semana, después del primer turno, pasó eso. Después, empezamos a ver una otra movida, un movimiento más interesante también, que buscaba por la paz, por las personas que están en defensa de los derechos humanos. Y eso fue muy bonito de ver también. No toda la gente está en favor de acabar los derechos humanos, con la violencia, ¿no? Que es lo que prega muy fuertemente el presidente electo, Jair Bolsonaro. Entonces, esta fue una otra cosa que pasó, pero no hubo tiempo para cambiar. Además, pero todavía Haddad tuvo una votación expresiva. O sea, que 40 millones de brasileños no están en favor de acabar con los derechos humanos. O sea, que la defensa de los derechos humanos se puso como adelante de la cuestión partidaria, del odio hacia el partido y los trabajadores. Y pudo tener muchos votos para Fernando Haddad, aunque él tenga perdido, ¿no? Sí. Todavía, las cosas que habla Bolsonaro, que habló en la primera entrevista, y ayer también, cuando estuvo en las televisiones de Brasil, son muy preocupantes, ¿no? Habla entonces de cambiar el estatuto del armamento para flexibilizar la prohibición de las armas. O sea, quiere que todos los ciudadanos tengan armas en casa. Y también que los camioneros puedan salir con armas también para defenderse, como se hizo fuera a bajar la cuestión de la violencia, que es una de las cuestiones que hizo con que él fuera elegido presidente. Habla en contra de los movimientos sociales. Sigue hablando contra los movimientos sociales de ocupación de tierras. Y dice que los que están amenazados son los dueños de las tierras y no la gente que no tiene tierra. Acá, el movimiento de los en tierra es muy importante. Entonces, él dice que eso va a ser encuadrado como terrorismo. Se aproxima mucho también de la violencia policial. O sea, quiere que los policías tengan una especie de licencia para matar. Y acá, como es un país racista, pues hay un grupo popular que serían el alvo, no sé si hay esa palabra en español, alvo, ¿no? Que serían las personas que serían muertas por los policiales, los preferenciables, que son los negros y los pobres. O sea, habla en favor de eso. Habla también en contra de la prensa, o sea, la libertad de prensa. Dice, hace amenazas e intimidaciones hacia los periódicos que le denunciaron. Por ejemplo, la Folia de São Paulo, que hizo una denuncia importante acerca de su campaña en WhatsApp, que fueron 12 millones de reales para que alguien, un empresario o alguien, puso para enviar fake news por WhatsApp contra Adagi. Entonces, él habla en contra de la Folia, dice que la Folia no tiene, bueno, no tiene que ser periódico y dice que no va a recibir más dinero del gobierno como anunciante. O sea, estas son cuestiones que ahora van a preocuparnos mucho y la prensa tendrá que estar muy atenta. No se puede más normalizar este tipo de habla que ahora es de un presidente de la República, pues por ahora hay mucho más relevancia a lo que dice, ¿no? Estamos así. Quisiera preguntarte, Carolina, desde Brasil, por favor, si nos comentas el nivel de indecisos que iba a ser, digamos, decisivo en el proceso electoral y era la confianza del Partido de los Trabajadores. Entonces, finalmente, ¿cuántos brasileños se abstuvieron de votar? No es distinto de la última ronda de presidencia también. De cualquier forma, eso nos muestra que la política está sin creencia, la gente no cree en los políticos. Y creo que eso es una ola que no pasa solamente acá, pero en la América Latina y en Estados Unidos también, en el mundo, en Europa también. O sea que tendremos que reconquistar la creencia en la política. Eso es muy importante, ¿no? Porque es la democracia, es así, ¿no? La verdad es que vi ayer las declaraciones del expresidente Pepe Mujica y decía hemos fracasado cuando dejamos de luchar, cuando cruzamos los brazos. Le llegó ese mensaje y me gustaría, y te estoy diciendo lo que dijo Pepe Mujica, porque es mi última pregunta para saber un poco cuál es el espíritu que hay entre aquellos que adversaban esta tendencia de Bolsonaro. Una tristeza, un miedo, hay mucho miedo entre las personas. Pero lo que dice Pepe me encanta porque, claro, no podemos estar ahí ahora fracasados o desistir o salir de Brasil y, bueno, sea lo que sea. Ahora es la hora que tenemos que hacer la oposición hacia las cuestiones que nos preocupan, que son las violaciones de derechos humanos, más allá de la cuestión partidaria, ¿no? Entonces, lo que dice Pepe, que es una persona que ya pasó por muchas cosas, que ha visto un montón de historia en América Latina, pues es una inspiración. Ahora nosotros no podemos hacer nada. Y la gente que se ha vestido de votar o que no quiso votar en nadie, pues ahora creo que es un momento de autoreflexión y tendremos que otra vez coger por las manos las personas y hablar más y dialogar más, intentar que las cosas no sean con tanta violencia y polarización, porque eso no ha funcionado. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Un placer cada vez que admites hablar. Y, bueno, en otra oportunidad tendremos, no a ver la posibilidad, porque sí me gustaría seguir pendiente, y vamos a seguir muy pendiente de ese proceso en Brasil. Te agradezco muchísimo esta posibilidad de hablar contigo. Muchas gracias a ti, Edith. Estoy a disposición cuando quieras. Gracias a Carolina Revisan, periodista brasileña, por aceptar conversar aquí en La Cosa Como Es. Y ya terminando así rápidamente, vamos a saber cómo está el proceso contra Marlon y Marlene. En San Francisco de Macorís, Indira Vázquez está en la línea. Indira, buenos días. Buen día, Edith. Cuéntanos qué ha pasado hasta ahora. ¿Cuáles son las proyecciones? Bueno, ahora, como hace cinco minutos apenas, se hizo esta decisión, con una demora considerable, la cita estaba tocada para las 10 de la mañana, pero en el día de hoy han concluido uno de los procesos más importantes que tiene San Francisco de Macorís. El primero es contra la decisión, la lectura de la decisión de los juzgados, en el caso del comerciante Augusto Vargas, que comenzó íntegramente a las 10 de la mañana y terminó a las 11.30 más o menos. Entonces, eso fue lo que demoró el inicio de este proceso, que entonces dio apertura a las 11.45 de la mañana. Entonces, en este momento, el licenciado Ricardo Reina, defensa técnica de Marlon Martínez, está iniciando el esbozo de sus conclusiones. Podemos adelantarte que previamente habíamos conversado con él y el final de sus conclusiones está la declaratoria del cambio de tipificación jurídica de asesinato a homicidio involuntario más el aborto y en caso de no ser acogida, entonces, homicidio voluntario más el aborto. De ser homicidio involuntario más el aborto, él dice que como pena máxima serían 5 años de ser homicidio voluntario más el aborto serían 20 años, que aún es 10 años de diferencia con respecto a lo que ha pedido el Ministerio Público. Bueno, logramos este contacto ya tarde contigo, Indira. Hace apenas 10 minutos que comenzó. Yo estoy agradecida de que tú admitas hablar con nosotros aquí. Mañana estaremos hablando muy pendientes. Indira también ha preparado un trabajo sobre Marlon que mañana prometemos compartir. Gracias. Es un lujo que tú estés ahí y que hables conmigo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por el privilegio. Indira Vázquez, una carismática periodista de Santiago que se encuentra en el juicio en San Francisco de Macorís. Así terminó la jornada. Gracias a todos. Gracias a los que están comentando en redes sociales. Y aquí nos encontramos mañana en una nueva cita diciendo la cosa como es. ¡Gracias!